Un placer saludarles en este segmento deportes listos para hablar de béisbol de grandes ligas, el béisbol en Nicaragua también, el fútbol a nivel internacional, mucha más actividad deportiva en este segmento deportivo. Dantos e indios del Boer se enfrentan en el segundo partido de la serie final del Pomares este jueves, la que favorece al Boer tras su victoria seis carreras por cero. Esta vez los abridores son Juan Bermúdez por el Boer, frente a Gustavo Martínez por los Dantos. Una serie que se inclina el favoritismo ligeramente para el Boer, considero que deben ganarla los indios en seis partidos. El Boer suma seis victorias consecutivas, desde su triunfo contra Matagalpa en el quinto juego de los cuartos de final, cuatro éxitos al hilo frente a Chinandega y su victoria en el primero de la gran final. En las grandes ligas, el nicaragüense Jonathan Loaiziga salió sin decisión con los Yankees de Nueva York, que superaron tres carreras por una a los Phillies de Filadelfia. Loaiziga tiró dos episodios, un tercio de tres imparables y una carrera limpia. Mejoró ligeramente su efectividad de 4.50 a 4.32, dio una base por bolas y ponchó a tres. Loaiziga tiene balance de una victoria sin derrotas en lo que va de la temporada. El portugués Cristiano Ronaldo podría aparecer en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Se empiezan a barajar ofertas entre 80 y 100 millones de euros, para que Ronaldo se marche de la Juve, que pagó 105 millones de euros por los servicios del portugués. Más allá de los millones, el interés particular de Ronaldo tiene que ver con récords individuales, de convertirse en el primer futbolista en la historia en ganar en cuatro de las ligas más importantes de Europa. Fue campeón con el Manchester United en Inglaterra, con el Real Madrid en España, con la Juventus de Turín en la Serie A italiana. De llegar al París buscará ganar el título de la Liga 1 de Francia. Triunfo del Oklahoma City Thunder 105-86 sobre los Lakers de Los Ángeles en la NBA. Lebron James y Anthony Davis de gran rendimiento en juegos anteriores, esta vez fueron frenados. Lebron solamente consiguió 19 puntos, con 11 rebotes y 4 asistencias. Mientras que la actuación de Davis fue mucho más discreta, limitado a 9 puntos en el partido. El Inter de Milán ha llegado a un acuerdo con el Manchester United para contar con los servicios del delantero chileno Alexis Sánchez, quien estará en el club italiano las próximas cuatro temporadas. Alexis será del Inter de Milán hasta el 30 de junio del 2023. Informo para ustedes, Iván Zavala.